¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yusasso que esperen tener un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 3, que es el traslarte entre baños portátiles. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno amigos, este desafío es mucho más fácil de lo que parece. Realmente tendremos que venir a esta zona, acá, a esta zona exactamente. Y aquí hay uno de los baños que vamos a necesitar, ya que ese baño azul es uno de los baños portátiles que vamos a tener que tomar para hacer nuestro desafío. Simplemente venimos, nos escondemos y con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante sencillo hacer ese desafío. Adiós amigos, vámonos, escondámonos, ese es el chiste. ¿Eso es el video que les haya gustado? Ya saben que si les gustó, maten a sus enemigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.